Mira como se cayó Y frenó en seco ¡Teddy! ¿Dónde está el Teddy? ¡Teddy! ¡Teddy! Está adentro ¡Teddy! ¡Mes! Mami, el Teddy es igualito el de Camino ¡Teddy no te quiere! ¿Qué es el Teddy Ché? ¡No Chéry! No te quiere ¡Teddy no te quiere, papá! Si te quiere salir Ahí viene, mira Ese de dos colores Se mete atrás de la máquina de coser Mira, mira, Viviana ¿Cómo hacen pipi? ¿Viste? Ese trapito a él le tiene olor a la hierba ¡Popis! ¡Popis! Déjalo, Natalie ¡Qué juezita nomás! Sí, sí, sí Lo caga así, mira ¡No, eso que tengo no afecto es pajao! ¿Quién llora? El negrito, el mundo llora ¡Ese! ¡Ese llora con la morugan! Digo, es hembra El varón no es más de Alice ¡Qué lindo! ¡Esa es más linda! Mira, mira, Andy Si ese que llegó ahora es el de Alice Ese Mira a ver si es macho ¡Ese! Hay una hembra igualita a esa ¡Au! ¡Au! ¡Pero mío, Andy! ¿Cuál es el tuyo? ¿Está dentro de un... Alguien le va a desfajarse Levanta esto, papi Alguien le va a desmoldar las cosas Sí, mami, déjase Entonces, este es el de ella Porque la hembra es guarita Entonces, lo va a ver ¡Mami, tos no! ¡Mami, tos no! Espérate, mami Yo lo puedo entrar para ahí ¿Pipi? ¿Cuántas veces hay un pollo? ¿Quieres, Alice? Sí, sí, es más que está loca, papi Ahí está, Sisi, ¿cómo está?